Esa me pasó un papelito, me dijo, maldito. No, no, yo lo que hice es, lo distraje, le hablé, le hablé, le hablé, le hablé, aire, dijo cualquiera. Me da culpa. ¿Cómo me estás cagando la vida? Un poquito. Está bien, igual me cabe, me cabe cagar la vida la gente. Bendito, chicos. Hola. Escuchame una cosa, Fiedela. No duermas y hablá con los productores de Kikas. El año que viene sale la nueva Kikas 3 con los superalientes y metralletas. Es verdad. Lo bien que le fue a la primera. Está buenísimo.